¿Te preocupa saber qué tipo de contenido consumen tus hijos menores de edad y con qué frecuencia en su dispositivo móvil? Uno de cada 10 menores sufre de adicción digital y esta cifra se ha disparado en todo el planeta. Con el programa Google Parental, padres y madres tranquilos, crea hábitos digitales saludables para tu familia. Guía a tus hijos para que consuman contenido de calidad. Además, identifica su ubicación por medio del dispositivo móvil, los filtros de Google Chrome y mucho más. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.